... Exactamente, tres vehículos que estaban estacionados, detenidos sobre la calzada, contra el cordón. El vehículo manejado por un masculino, mayor de edad, en viste, como decía, a tres vehículos. Aparentemente, esta persona habría sufrido alguna descompensación, lo que hizo que se produjera este accidente. Fue rápidamente asistido por personal de SEMI y trasladado al hospital. En este momento, está siendo asistido por personal médico en el hospital. Más allá de esta descompensación, ¿se pudo saber si tenía lesiones graves o por lo menos visibles? Aparentemente, solamente algunas lesiones visibles, algunos cortes, pero... Sí, sí, no, no, simplemente lo que pudieron ver. Exactamente. Por otro lado, Héctor, a pesar de estar estacionados los autos, ¿no se encontraban con ocupantes? No, estaban todos estacionados al momento de ser impactados por este otro vehículo. Donde se ven los mayores daños en el vehículo que venía circulando. Exactamente, el vehículo que venía circulando lo venía haciendo de este a oeste por Boulevard Centenario. Y al sufrir esta descompensación, en viste tres vehículos que estaban sobre la calzada en el cordón del lado norte. Y lo molesto ahora, bueno, ya porque estas son las novedades que hay por el momento, ya se pudo saber que la persona está a resguardo, que no hubo más que daños materiales fuera de lo que le pasó al conductor. Lo molesto para preguntarle de un incendio que ocurrió también hace poquito, esta mañana, más cerca del mediodía, en zona sur, ¿qué nos puede dar por estas horas? Sí, esto fue a las once de la mañana aproximadamente, un principio de incendio en una vivienda de calle Venezuela al 100, donde a raíz de un artefacto, un elemento, una vela, aparentemente habría sido el origen del incendio, que fue rápidamente alertado por vecinos y controlado rápidamente. Allá al arribo del personal de bomberos, el incendio estaba controlado, bomberos terminó de extinguirlo y gracias a Dios no pasó a mayores. Fuera de daños materiales no se registró ninguna lesión, ninguna víctima personal. No, no, a pesar de que había un menor de edad, en ese momento durmiendo en otra habitación de la vivienda, no sufrió daños. Se pudo salvaguardar entonces también así el estado de salud del bebé, del niño. Exactamente. No, 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 no.